¿Qué es la apuesta de la investigación? No importa el lugar que te encuentres en el mundo, si es de día, tarde o noche, lo importante, lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en La Voz del Tintero, donde la protagonista es la literatura. Saludando a todas las personas que empiezan a sintonizarnos a esta hora de la mañana, tarde o cualquier hora del día en que empieces a sintonizarnos, empieces a escucharnos. Saludando también a todas las personas que reportan sintonía en diferentes partes de Colombia y en diferentes partes del mundo, que nos escuchan en toda Latinoamérica, también nos escuchan en España y también nos escuchan en muchas partes de Europa, los Estados Unidos, también desde Canadá. También saludando a nuestro director, JJ Marín, también saludando a nuestro control máster, a Felipe Castaño y darle la bienvenida a mi compañera de mesa, Yuli María Sánchez. Yuli, bienvenida a La Voz del Tintero una vez más. Buenos días, Aldair, muchísimas gracias. Oiga, ya entramos en diciembre, Navidad. Ya. ¿Cómo la ve? Rico, el clima está bueno, hay abundancia, tenemos mucha gente alrededor, muchos invitados también para La Voz del Tintero llegan, entonces contentos con esta Navidad. Muchos invitados que en este momento estamos esperando a uno más, pero bueno, ustedes saben, a veces los retrasos, alguna complicación que se presenta de última hora, pero ya estará pronto con nosotros aquí en vivo y en directo. En esta tarde, en esta mañana de hoy, vamos a tener a tres invitados, de los cuales tenemos dos aquí en la mesa, y vamos a tener una charla muy interesante porque vamos a hablar entre lo que es el presente, el pasado y el futuro. Porque aquí tenemos al presente, tenemos, no quiero decir el pasado, pero tenemos una estructura, tenemos una estructura que se ha formado en el pasado, pero que sigue siendo fuerte el presente. Y también vamos a hablar con alguien que habla mucho del futuro y que sus proyectos también son a futuro. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentar en la tarde de hoy a el joven Cristian José Marín Mejía. Cristian, bienvenido a La Voz del Tintero. Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien, feliz de estar aquí con todos ustedes. Cristian es estudiante de noveno grado de la institución educativa Antonio Derca y se caracteriza por ser un gran pensador. Escuchen esto, es un gran pensador, apasionado por la historia como disciplina. Para aquellos que escuchan La Voz del Tintero saben que aquí también nos apasiona mucho la historia. Y también es un gran lector, no sólo de libros, sino de su contexto y su pensamiento crítico, lo ha configurado como un referente en su entorno. O sea que, ¿cuántos años tienes, Cristian? 14. Tiene 14 años y ya está dando chispazos de lo que va a ser en un futuro cuando este chico cumpla 18, mejor dicho, va a despegar de una manera muy fuerte. Así que, es un honor y es un lujo que nos acompañes aquí, Cristian, para que, ya que muchos dicen que esta generación que está en estos momentos en las escuelas es una generación perdida, entonces, con Cristian vamos a demostrar que no es así, que todavía hay mucho que podemos rescatar de estos chicos que, a pesar de que tengan teléfonos y tablas a la mano, todavía hay pensadores entre nosotros. Así que, Cristian, bienvenido. Y quiero darle también la bienvenida a la profe Carolina Zapata Lopera. Profe, bienvenida a La Voz del Tintero. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Contenta, contenta de ver a Cristian con esa sonrisa y nuevamente recontrarme con Ovet. ¿Usted es profe de Cristian? Sí, yo soy profe de Cristian. ¿Y cómo se porta en clase? Él es excelente. Excelente, en todos los sentidos. Él es muy crítico, es muy analítico, no podemos decir que un niño excelente es un niño quietecito y que no hace nada, no. Él es un niño pensante, es un niño que exige a los maestros. ¿Estamos de acuerdo que yo soy de los que pienso que un niño que es quietecito y que siempre se mantiene así, yo creo que es un niño que todo el tiempo está reprimido? Posiblemente, es que son muchas cosas los que influyen en la educación, cómo es la familia, qué aprende en la familia, cómo se desenvuelve en otros contextos. Cristian es un niño que demanda, demanda que uno se vaya preparado para la clase porque es de los que pregunto. Genial. Entonces es muy chévere tenerlo en un aula de clase. Es un alumno inquieto todo el tiempo. Sí, señor. Profesora de literatura de la institución educativa Antonio Derca, magíster en literatura, hipertexto y ciudad, licenciatura en humanidades en énfasis en lengua castellana de la Universidad de Antioquia, líder del proyecto institucional Promotores de Lectura en la institución educativa Antonio Derca Santo Domingo, y asesora de práctica pedagógica con estudiantes de noveno semestre de la Universidad del Tolima, acompañamiento en los procesos de aprendizaje de lectura y escritura. Y bueno, fuera de micrófonos nos estaba contando que este fin de semana estuvo en Pereira, en la ciudad de Pereira, en una investigación de la universidad, ¿cierto? Sí. ¿Nos puede adelantar algo de la investigación? No nos diga de qué es, simplemente denos un abre bocas de lo que es la investigación. No, los chicos son de un curso de licenciatura en educación artística. Estuvimos en un coloquio de investigación y de muestras artísticas. Ellos tienen diversificación de proyectos. Muchos se enfocaron por la parte de la danza, otros por la parte de la plástica, y todo enfocado en el contexto en el cual enseñan o están cercanos a su lugar de vivienda. De acuerdo. Bueno, esta es la profesora Carolina, que es la que tenemos aquí. Vamos a seguir charlando con ella. Tenemos todavía un largo rato para charlar. Y bueno, como siempre, los caballeros de último. Algo me dice que yo te he visto en una parte, pero no recuerdo dónde. ¿Cierto? Que nos hemos visto. Es una impresión. Sí. Bueno, quiero presentar a Obed de Jesús Cardona Alzate, estudiante de filología hispánica y licenciatura en lengua castellana. Obed, bienvenido a La Voz del Tintero. Muchas gracias. Vamos a correr el micrófono. Eso, para que te comodas mejor. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Muy bien, muy cómodo y muy contento de ver a Cristian por acá, tan empoderado. Genial, excelente. Docente en diversas áreas en el mismo colegio, ¿cierto? Estuve realizando todo un año el proceso de práctica profesional en la institución educativa Antonio Erca, acompañando los grados octavo y noveno. Y auxiliar de cátedra de la Universidad de Antioquia. Estos son los invitados que tenemos para este mediodía de hoy aquí en La Voz del Tintero. Antes de comenzar, vamos a hacer una pregunta para ir calentando motores y para que nuestros invitados se sientan un poco más cómodos. Incluso creo que hasta la propia Yuli la puede contestar. Ay, corchadora. Ya escuché. No, no, no. Ya vi que va a ser corchadora. No la vamos a corchar. Pero antes que nada, quisiera empezar por el concepto de los alumnos, para ver cómo es el concepto que han recibido a través de sus maestros. Para ustedes, concepto personal, ¿para ustedes qué es la literatura? ¿Qué es para ti la literatura, Cristian? Para mí la literatura es una forma de expresar nuestros sentimientos y de conocer nuevos rumbos y nuevas pasiones, puede ser, porque hay algunas personas que conocen lo que les gusta por medio de la escritura y de la lectura. Yo creo que en algún momento me van a decir que me van a relevar por él. Entonces, veo, es un pensador, es un chico muy pensador. Profe, ¿ese concepto se lo inculcó usted a él o usted qué opina? ¿Usted qué piensa? ¿Para usted qué es la literatura? La literatura es una forma de expresión, una forma de expresión artística que de cierta manera aflora. Todo lo que subjetivamente tenemos dentro. ¿Que le haya desarrollado eso a Cristian? No. O sea, ¿que le hayamos ayudado a explorar más el mundo? Sí. Pero yo creo que esto es un trabajo en conjunto de toda una comunidad educativa. No solamente el maestro de este grado, sino de los antecesores y de la familia. Porque la familia también, la mamá ha sido una persona muy pendiente de él. De cierta manera, él me contaba las historias, de pronto ahorita le dan la oportunidad. De que la mamá le llevaba libros alquilados de la biblioteca o tenía ese acercamiento desde muy pequeño a la literatura y a la lectura. Entonces, yo creo que la familia y el colegio siempre van a trabajar de forma conjunta. ¿Y qué nos dice Obed? Bueno, no, pues para mí la literatura es un terreno de posibilidad. La literatura es como aquello que nos permite marcar vías de acceso para construir nuestra realidad. Y hacerlo desde una zona segura. Es también una condición exploratoria del género humano. La literatura nos permite explorar aquellos miedos que tenemos, aquellos deseos. Nos permite simpatizar, por ejemplo, con un asesino. O nos permite, por ejemplo, sentir empatía por alguien que, si lo viéramos acá y supiéramos lo que piensa y cómo realmente sentiríamos quizás desprecio. Entonces, para mí la literatura posibilita eso. Explorar la condición humana. Aparte de la invitación que les extendimos al programa, Yuli, compañera Yuli, ¿qué tienen en común estos tres invitados y qué es lo que hace para que estén aquí en la mesa de la voz del tintero? Cuéntanos un poco. Bueno, resulta que yo estaba en la universidad y escuché por allá a unos niños conversando acerca de unos temas muy interesantes de ciudad. ¿Cierto? Porque lo que escuché fue niños hablando acerca de sus barrios. Pero niños, niños, niños como tal. O sea, yo escuchaba a niños y yo estaba trabajando, yo decía, yo tengo que salir a mirar esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y claro, ellos estaban haciendo como una socialización de un proyecto, que ya ahorita nos van a hablar un poquito de eso, que es lo que los une a ellos tres. Y es un trabajo que se ha hecho desde la literatura en unos contextos especiales. Empecemos, por ejemplo, hablando del contexto donde es este colegio. Obe, contanos un poquito qué rodea este barrio, ¿cierto? Y de pronto Cristian también ahorita nos cuenta un poquito cómo vive su experiencia él en este lugar. Ok, bueno. Santo Domingo Sabio queda en el nororiente de Medellín, ¿cierto? Comuna 1, ¿cierto? Pasa algo muy particular y es que el mal llamado barrio de invasión es un barrio que por diversas, que ahorita creo que Cristian, que es una pasión a la historia, nos ampliará un poco más. De hecho hay una expresión que dices que anarquía ocupacional. Ah, ese sería el término técnico. Anarquía ocupacional, muy interesante, muy interesante. Que se ha venido configurando desde diversas manifestaciones sociales, culturales y que más allá de eso es un barrio que ha sido muy estigmatizado, un barrio empobrecido, un barrio invisibilizado. Para muchos habitantes del centro de Medellín, de la zona quizás más sur. Entonces es un barrio al que nosotros llegamos y vemos es un montón de jóvenes llenos de ganas de hacer cosas. Pero el discurso que escuchamos al bajar desde la montaña es, no, esos pelados, uy, Santo Domingo Sabio, eso por allá es mera calentura, uy, por allá hay mucha droga, por allá hay mucha violencia. Es como el estigma por dinámicas que en efecto el barrio ha tenido épocas violentas, en efecto hay consumo problemático en el barrio, pero eso no define el barrio. Correcto. Todo el barrio. No, y es que si vamos a eso, a consumos y todo eso, entonces hay que poner también un veto a la ciudad como tal. Porque lamentablemente, lamentablemente una ciudad tan hermosa, tan bonita como Medellín, tiene ese veto de ciudad mala, ciudad droga y ciudad roja o todos los acativos que usted quiera ponerle. Entonces, porque los comentarios, yo que no soy de acá, yo que vengo del norte, del país, lamentablemente los comentarios cuando se menciona Medellín, uy, qué peligro. Entonces, ahora imagínense los que vivimos acá dentro de Medellín y cuando nos hablan de las comunas, la primera palabra que nos viene a la cabeza es peligro. Entonces, lamentablemente eso no es lo que define ni al barrio ni mucho menos a la ciudad. Bueno, entonces estamos ubicados en el barrio Santo Domingo. Venga, es que Cristian nos quiere compartir alguna cosita, cuéntanos. Bueno, me parece que vamos a hablar del barrio donde yo vivo, o sea, y mi experiencia que yo he tenido allá. El barrio siempre se ha visto entrelazado por una historia de droga, de crimen y sí llegó un momento de que sí era solo eso, pero eso ha cambiado. O sea, yo vivo casi toda mi vida en el barrio y nunca he visto así, o bueno, en la historia que yo tenía, en los 14 años que yo he vivido, nunca he visto que ando, que maten a alguien frente a mi casa. O sea, no, eso sí pudo haber sido antes, pero lo que la gente no sabe es que todo cambia y todo cambia o para mejor o para peor. Y el barrio Santo Domingo, o sea, yo cambio para mejor. ¿Cuándo llegaste allá, Obed, y por qué Santo Domingo? Santo Domingo, bueno, ahí hay una anécdota, ¿cierto? Vamos a empezar desde mi aspecto biográfico. ¿Había una vez? Había una vez un joven, ¿cierto? Que se desplazaba desde Betania en el suroeste antioqueño y que llegó por toda la zona nororiental, estamos hablando de mi familia. Tengo familia en Santo Domingo Sabio, viví un tiempo en Santo Domingo Sabio y allí primero hubo un interés con mi compañero, que lo menciono y lo saludo, Daniel Taborda, que pues hoy no puede estar acá, que fue con el que también lideramos el proyecto. Un saludo a Daniel. Un saludo a Daniel, que también me suena el nombre, no sé de dónde, pero me suena. Daniel Taborda. Y bueno, fue un interés genuino porque hay algo que más adelante quizás lo toquemos un poco más, que son las juventudes del no futuro. Nos llamó mucho la atención hablar o pensar que en algún momento fuimos juventudes del no futuro y que eso se podía interpelar y que mejor Daniel Taborda vive allí en Santa Cruz, o sea, abajito de Santo Domingo Sabio. Vamos a ampliar un poquito ahorita el concepto de no futuro porque lo estamos mencionando así, de paso, pero no sabemos, o sea, los espectadores también. Sí, sí, él lo menciona, pero no vamos a profundizar de momento. Ajá, exacto, es importante. Vale, exacto. Listo. Entonces fue como que teníamos una convicción compartida, es como venimos de barrios, ¿cierto? De Santo Domingo y de Santa Cruz, que han sido estigmatizados, ya, ¿por qué no volver a esos barrios y mostrar que todo es diferente, ya, que hay más futuros, que la vida puede ser otra? Creo que de allí surge como el deseo de volver a estos territorios. Y cuando llegamos a Santo Domingo nos encontramos con chicos como Cristian, que son pensadores en proceso, son pensadores en proceso, porque es un chico, yo sigo insistiendo que hoy en día esta generación, la generación de él, estos chicos que leen, yo creo que son seres valiosos todavía. No solo porque leen, sino porque a través de la lectura ellos también pueden realizar pensamiento crítico. Y la lectura también nos puede llevar mucho a eso. Y él es un chico que aquí, en el estudio y también fuera de micrófono, nos está demostrando y nos ha demostrado que su generación de pensamiento crítico va a ser impresionante. Es que simplemente... Sí, hay una construcción muy interesante. Miren la manera de expresarse y la forma de... y las temas de los que habla son interesantes. Ahora le pregunto a la profe, ¿cómo fue que llegó allá a Santo Domingo? Ja, no, eso es una historia muy bonita, porque... Hay que decir también había una vez. Había una vez una profesora que se queda desempleada después de la pandemia. Ya no respondió la pregunta, bueno, en la sección, pero bueno. A raíz de la pandemia y hay un sistema muy transparente en Secretaría de Educación que se llama Sistema Maestro. Ingreso mi hoja de vida y comienza una serie de... de procesos, para etapas, para la contratación y la vacante a la que yo había aspirado era en Santo Domingo Sabio. Yo creo que un maestro realmente demuestra que es maestro en este tipo de comunidades, donde se trabaja con las uñas, donde la escasez abunda y donde son chicos sabidos de muchas cosas. En otras instituciones podemos tener almacén de materiales y podemos tener muchas cosas, allá no. Allá si es una cartulina, entonces la tienes que partir entre 20 o 30. Entonces, llego al colegio en ese proceso, llego en el 2021, en marzo del 2021, cuando todavía la educación estaba en la semi-virtualidad, porque estábamos todavía con ese tema de la pandemia, rezagos de la pandemia. Y llego a un colegio que tiene cuatro sedes, cuatro sedes, y en cada sede tiene las dos jornadas, mañana y tarde. Entonces, imagínate la magnitud. Un colegio donde hay 123 profesores, ¿cierto? Donde tenemos también los CLEI, donde mínimamente hay como cuatro, cinco, hasta seis coordinadores, dependiendo de las matrículas de los estudiantes. Entonces, es un colegio grandísimo. Yo llego como, Dios mío, ¿a dónde llegué? Pero por lo grande. Muchos sufrimos la peripecia del transporte, porque es, bueno, coges el integrado, el metro, el metrocable, y si quieres de ahí, coges un amotico, o coges el bus, o te vas caminando. O sea, una hora y media. Más o menos, es una hora y media, exactamente. Y eso que nosotros somos afortunados y bendecidos, porque tenemos el transporte, chicos, que vienen desde el Pinal. Se demoran, yo he visto, y se demoran como una hora bajando, porque hay gente que vive en la invasión desde arriba. Y yo soy, oye, eso siempre queda, le digo, si yo hago que ellos les acalantarse tipo cuatro y cincuenta de la mañana, o más temprano, para poder organizarse, bañarse y bajar. Y dígame a mí, que yo soy bendecido, yo he ido casi al lado de la escuela. Entonces, yo no he tenido que pasar eso, más si he visto cómo ellos lo hacen, y ellos me cuentan. Es que hay tan buenos que se vive prácticamente al lado de la escuela. No tienes excusa para llegar tarde. No tienes excusa para llegar tarde. No, pero eso siempre pasa. Los que vienen más cerca de la escuela son los que llegan más tarde. Ese es un misterio que no vamos a poder resolver. Sí. Uno no sabe por qué. Entonces, nos estaba contando de la logística, por ejemplo, para ir a trabajar. ¿Cierto? Cuando empezó a ir y asistir a la institución, casi una hora y media de transporte para llegar. Exacto. Llego a un horario que me abarcaba dos sedes, dos jornadas. Tres jornadas. Yo estaba en la mañana en una sede, en la mañana en la otra, y en la tarde en otra sede. Entonces, en ese devenir, conozco un grupo muy bonito que se llama 9-5, y desde ahí inicia, pues, lo que más adelante van a conocer, promotores de lectura, y yo ya me empiezo a mover por medio, pues, de todas las sedes y jornadas. Nos unifican en el horario en el 2022, y bueno, y ahí, desde ahí estoy en la sede central, en la jornada AM, y esa es mi historia en el Antonio de Erca, un colegio que para mí he tenido mucho recorrido, porque él se queda asustado del recorrido que ha tenido. No, no, asustado no, es impresionado, estoy impresionado. Pero el Antonio de Erca llega a mi vida y me parte la historia en dos. O sea, para mí el Antonio de Erca no es solamente un empleo, para mí el Antonio de Erca significa vida, porque cada vez que yo llego donde mis muchachos, ellos me dan y me inyectan vida. Entonces, el Antonio de Erca para mí significa muchas cosas. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, ¿cierto?, donde hay unas voces diferentes, donde hay un lugar que tiene un pasado, que también tiene un presente, ¿qué papel entonces juega la educación ahí? ¿Cuál es la tarea y cómo se ha desarrollado durante ese tiempo que han estado ustedes allí? Recuerdo muy bien el primer día que me recibe el coordinador. Yo llego con mi maletica nueva y yo le digo, yo vengo para profe de literatura. Un saludo para Pedro, el coordinador Pedro, que es un espectáculo de coordinador, llega y me dice, ah, usted viene para esa vacante. Ah, sí, bueno, ¿a quién necesita? El coordinador Pedro. Ah, Pedro, Pedro, ¿pero dónde está? Pedro. No, Pedro no está, baja y a ver y búsquelo, a ver si lo espera allá. Y llega él y él es el mismo que me está presidiendo y me dice, mira, llegar al Antonio Nerca, lo académico es importante, sí, pero aquí lo más importante, nunca se me van a olvidar esas palabras, es arrebatarle un niño a la violencia, es arrebatarle un chico a la drogadicción, es arrebatarle un niño al combo. Entonces, allá lo académico es importante, pero la formación de estos chicos, en diferentes contextos y que tengan una posición crítica frente a la vida, para nosotros ya eso es ganancia. Después vendrá la matemática, después vendrán las sociales, conceptos, pero lo más importante para nosotros es desarrollar las competencias que les permiten a ellos enfrentar la selva de cemento. Esa es como el lema que tenemos o que todos los profesores somos conscientes que la educación allá no es solamente llegar a dictar o abran la página en el libro tal, si es que hay libro o si no hay fotocopias y si no hay fotocopias ni libro, entonces fotí con el celular y cómo nos podemos desenvolver en el tema. Entonces, es desarrollar en ellos esa posición frente al mundo. Quiero, ahora que usted lo mencionó, usted dice que se trabaja mucho con las uñas en ese lugar. No, no, sí, es un decir, porque es que lamentablemente hay muchos colegios que también les toca trabajar con las uñas, no solamente colegios, sino que hay también universidades que toca trabajar con las uñas. Pero entonces, eso es un llamado también de atención para nuestra educación nacional y también para nuestro Ministerio de Educación. Es que igual cuando tú, por ejemplo, tienes todo en la vida y dices, bueno, vamos a leerte el libro, entonces lo sacan del bolsillo, pues solo compran nuestros chicos. No, es que hay que tener en cuenta también las familias de nuestros chicos. Y cuando decimos, trabajamos con las uñas, no es solamente lo material, sino también ese insumo humano que son ellos. Cuando llueve, les estaba diciendo, cuando llueve, a nosotros nos llega el 50% de la población. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o se inundan, o no les da para bajar caminando, o no tienen plata para un pasaje. Entonces, es eso. Trabajar desde el corazón y con lo que se tenga, para que ellos asuman una posición en la vida. Hay algo también que estaría bueno problematizar, o al menos decirlo, y es la apuesta quizás que tienen los sectores sociales y los sectores sociales y el gobierno respecto a las juventudes de ciertas poblaciones, porque en ocasiones hay incluso una gran disputa por quién atiende algo que sucedió en el barrio, no, tirémoslo para Bello, no, tirémoslo para Medellín. Y ahí hay un problema porque, ¿quién se responsabiliza? O sea, el Estado realmente está siendo garante de brindar una educación de calidad. Tenemos en el Antonio de Erca lugares con mucha humedad, ¿cierto?, que no son como los óptimos. Pero esto que estoy hablando del Antonio de Erca es lo generalizado en muchas instituciones educativas públicas de Medellín y qué triste es levantarse un día y revisar la prensa y saber que se cayó un techo de una institución. También respecto a lo material, también es un llamado de atención como ustedes que ven en estas juventudes que no apuestan, hay que empezar a ver que son posibilidad, que no les gane quizás la estigmatización de que no vale la pena hacer mucho por ellos. Y también la gente puede pensar, bueno, la gente no, los que nos administran, los que administran a la ciudad y también el país pensarán, no, es que es el barrio Santo Domingo, sin faltar el respeto al barrio, no, es el barrio Santo Domingo, entonces no, ¿para qué? Exacto. Lamentablemente hay ese estigma con los barrios, no solamente Santo Domingo, sino los que están encima o están sobre la montaña. La periferia. Lamentablemente. Yo recuerdo, es que, simplemente les voy a contar esto, la primera vez que yo vine a Medellín, por allá en el año 2007, lo primero que me dijeron, lo que esté alrededor de la ciudad, nunca vaya, ya. No me explicaron por qué, simplemente me dijeron eso. Años después fue que vine a entender, ah, ahora sí entiendo el por qué. Pero bueno, hablemos entonces del proyecto. Este proyecto, que ya lo he escuchado por ahí, ¿cómo es? Fomentadores de lectura. Ah, promotores de lectura. Promotores de lectura. Hablamos un poquito del proyecto, cuéntenos un poco cómo inicia, o bueno, o Cristian, que parece que está ahí también, bueno, cuéntanos cuál es tu función ahí. Bueno, pues, no es la función en sí, o sea, nosotros vamos a promotores de lectura, es aprender y saben más, cada vez más. Ah, pero es asistente, asistente del proyecto. Él es promotor. Él es promotor. Yo soy promotor. Entonces, la función ahí de todos es como de ayudar a otras personas para que se metan como en el mundo de la lectura y ayudar así como a mejorar los estigmas, supuestamente, porque dicen, un niño, ese niño no sirve para nada, o sea, y puede ser que en verdad sí sirva, solo que hay muchas personas que solo se fijan en lo superficial y no se toman como la molestia de conocer a esa persona o conocer en qué está, qué hace. Entonces, por ejemplo, ese es como el, como el, ¿cómo es que se le dice eso? Ese es como el, la función. La función que yo le encontré o el objetivo que yo le encontré a promotores de lectura, desde mi perspectiva, ayudar a otras personas a mejorar y tratar de concientizar. O sea, pues, para mí vendría siendo eso. Eso sí, cada persona tiene diferente forma de pensar, cada persona le da diferentes significados a las cosas, y ya. Promotores de lectura nacen en el 2021, recién yo llegada, con un grupo de 95, que ya se graduó. Este año se me graduó la, los primeros promotores, perduraron tres de una corte de 40, porque sabemos que no a todo el mundo le gusta el cuento, entonces los que perduraron fueron los pioneros y es un proyecto que le empezamos a apuntar con el fin de potenciar en ellos la exploración de los diferentes mundos que la literatura nos puede abordar, ¿cierto? Con la excusa de la alfabetización, entonces ellos empezaban a alfabetizar y resultaban totalmente enganchados, cumplían las horas y seguían en el grupo de promotores. Nos reunimos, nos reuníamos una vez a la semana y ahí hacíamos capacitaciones de lectura en voz alta, conocíamos autores, les llevábamos autores al colegio, Marta Quiñones fue una autora que nos visitó en el colegio, tuvimos la oportunidad que Marta nos llevó a otras instituciones en el Consejo de Medellín, por ejemplo, a promover la lectura, entonces el colegio ya, al proyecto ya lo han ido conociendo a nivel de ciudad. Se reúnen cada ocho días de forma periódica, realizamos las actas, tenemos diferentes roles, tenemos el de las redes sociales, porque tenemos redes sociales, arroba, di una de la puñeta, arroba promotores Antonio Derca, Santo Domingo Sabio, ahí nos pueden seguir, hacemos recomendaciones de libros y vamos a las diferentes sedes y jornadas a promover la lectura, entonces vamos desde los más chicos hasta los más grandes y hacemos cineforos también en el colegio. Bueno, eso ha sido un proyecto que ha ido de cierta manera mudando, porque los chicos varían, cumplen un año, un año y medio, entonces ya ellos van rotando y van llegando con el fin de explorar y de aprender. Es como... Yo quiero... No sé, estos chicos yo quiero que sigan leyendo, pero entonces usted decía que les llevamos literatura, ¿qué literatura les llevabas? ¿Qué clase de libros les estabas llevando? Bueno, ellos empiezan primero con una capacitación de Vladimir Propp y las... como el tema de la lectura y las funciones del cuento, se me escapan las funciones del cuento y todo lo que en el cuento fantástico hay, entonces ellos son como todo, ay, que nombres tan raros y entonces esas funciones de Vladimir Propp las empezamos a aplicar a diferentes cuentos infantiles. Por ahora, estamos con cuentos para niños más o menos entre el primero y el quinto, ellos van a la biblioteca, escogen los libros, hacen una ficha técnica, preparan el taller literario y lo llevan al aula, ¿cierto? Estamos con libro-álbum y también hacen audio-cuentos, entonces escogen los cuentos que se encuentren en la biblioteca o ellos mismos ya están buscando material por aparte y hacen el audio-cuento, yo lo reviso, se edita y el proyecto de comunicaciones que es de décimo y once, un saludo para los del proyecto, lo publican en las redes del colegio, en YouTube del colegio, entonces eso es un proceso largo, arduo, pero más o menos publicamos, cada uno se encarga de un audio-cuento y eso lo hacemos dos veces al año, entonces en el primer semestre y en el segundo semestre porque lleva mucho proceso, es también como contar con el proyecto de comunicaciones del colegio. ¿Y cuál es la función tuya también en el proyecto? Bueno, sino que cuando yo llego ya Promotores de Lectura está constituido. ¿Vienes a reforzar el proyecto entonces? De hecho venimos a hacer una nueva propuesta que pone en el centro la literatura y el arte, yo sé que la literatura entra dentro del arte, solamente que es para darle ahí el énfasis. Llegamos a hacer una propuesta de un proyecto que pusiera en el centro la subjetividad, es lo que nos interesaba hacer una serie de talleres y dar clases, estar inmersos en la realidad, ¿cierto? Y proponer una serie de talleres que pusieran en el centro los saberes y las experiencias de los estudiantes. Entonces, es otro proyecto, aparte del de Promotores de Lectura. ¿Ya está funcionando o todavía es la propuesta? Hace parte de su práctica docente. Hace parte de la práctica profesional, nosotros en la Universidad de Antioquia tenemos semestres 8, 9 y 10 de práctica profesional, la 8 y la 9 que daría el total de un año, vamos a una institución educativa y hacemos un proceso de inmersión. No es que llegamos ya con una propuesta hecha, que nosotros miramos como cuáles son las potencialidades que podemos encontrar allí en el contexto. Entonces, dale, dale. Fue muy particular porque ellos llegan y ya, más o menos, ¿en qué fecha llegaron ustedes? En febrero. En febrero. Y nosotros comenzamos desde enero y en el colegio se viene implementando la metodología de AVP. Entonces, claro, ellos llegan a inyectarle energía. Aprendizaje por proyectos, ¿cierto? Aprendizaje. Para los que nos están escuchando. Exacto. AVP, aprendizaje basado en proyectos. Y desde enero, entonces nosotros estamos en toda la planeación, cuando ellos llegaron, yo le, él me dijo, bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Cómo es acá? ¿Cómo se maneja la planeación? Entonces yo les mando, yo voy a, este es el proyecto y el AVP es la integralidad de todas las áreas. Entonces, está Ciencias, está Español, está Sociales, está Artística, estamos todos metidos en el cuento y planeamos en conjunto. Y llega Obed y Daniel, porque no nos puedo olvidar, Daniel, con una propuesta maravillosa desde la literatura y el arte y yo le dije, encantador por pecho, pues encantador porque lo de nosotros tiene que ver con el barrio. Entonces cuando yo le empiezo a leer, él le da la pregunta, él lee toda la propuesta, me dijo, profe, esto se encaja muy bien, se entrelaza muy bien y ya ellos empezaron con su práctica pedagógica, pero de cierta manera lo relacionaron y se supieron acoplar muy bien al modelo, a la metodología del colegio. Muy bien, entonces aquí se encuentran y es como el punto central también de lo que queremos tratar. Entonces, se parte de un, lo que hablaste ahorita y lo que mencionaste que está también en un referente de pronto más de ciudad, que es el no futuro, a qué corresponde el sí futuro y ese término de poecible, que cuando yo lo leí yo dije, ve, como que acá se equivocaron, pero yo leí bien y yo como que no, eso tiene mucho sentido. Contanos de esos tres referentes y luego, Cristian, cómo lo ha vivido. Ok, bueno, empecemos hablando del no futuro. Seguramente muchos de quienes nos escuchan conocen a don Víctor Gaviria, Víctor Gaviria tiene una película que se llama Rodrigo de no futuro y en esta película básicamente se hace una denuncia, ya se muestra a ciertas juventudes, ustedes saben que por la época de 1990, 1980, hubo un periodo crítico por el narcotráfico, la violencia, hubo un estallido de muchas violencias al mismo tiempo en nuestro país y Medellín pues no fue ajeno a ello. Resulta que en Medellín se fue construyendo un imaginario, hay un libro que les recomiendo que se llama No nacimos pa' semilla, acá es como una serie de crónicas donde nos dicen cómo era ser joven en la Medellín de un barrio empobrecido en ese entonces y de allí viene el no futuro, que el futuro, hay un bolero que me gusta mucho de Daniel Santos que se llama El juego de la vida y es algo así como cuatro puertas ahí abiertas por el que no tiene dinero, la cárcel, la cárcel, el ataúd, el cementerio, bueno, algo así y eso se fue configurando en un imaginario social. Ya se creía que si tú eras joven de cierto lugar de Medellín lo que te esperaba a ti era o vender droga o morir o asesinar o robar, ¿ya? Esa visita condena que nos ponen dependiendo de dónde venimos. Exacto, ese estigma, el no futuro llegó allí y se configuró como un estigma precisamente y el rótulo de no futuro nos lo encontramos con Víctor Gaviria que fue el que empezó a hablar de esto y el sí futuro es precisamente interpelar y decir venga, pues puede que estemos obviamente nuestro contexto nos interpela pero no nos determina estamos en contra de los determinismos somos jóvenes y podemos buscar un futuro construir porque el futuro no está hecho podemos construir un futuro ¿ya? Hay una expresión muy bonita que alguna vez leí es construyendo futuro sobre el no futuro creo que esa es una de las apuestas de la educación en general y más que nada en una época donde reina la desesperanza donde se cayeron grandes relatos donde ya nadie sabía hacia dónde direccionar su vida su experiencia vital creo que la educación debe ocuparse en cierta medida me disculpan el debe por construir quizás futuro sobre este no futuro específicamente pues para las juventudes de Medellín bueno tenemos ese contexto tenemos una época marcada por la violencia tenemos un estigma que se quedó todavía usted dice de dónde viene y hacen y eso por allá es caliente del popular eso es caliente eso es candela por allá ese estigma se quedó y afecta mucho a las juventudes porque le cierra literalmente le cierra el mundo desde afuera hay unas fuerzas discursivas además que eso es lo complejo podríamos hablar quizás de una violencia estructural allí que es una fuerza que literalmente los oprime es el discurso les quita las posibilidades y hay una particularidad y es por ejemplo ciertas formas del lenguaje y de la utilización de si eso sería como un entraría a revisarlo un poco la sociolingüística y es que a veces ni siquiera tienes que decir de dónde es o sea tienes unas maneras de hablar que ya uy si de una como fue al cien ese tipo de expresiones son muy particulares y no necesariamente son negativas al contrario son creativas tratan de llenar de significado las expresiones de los chicos pero marcan exacto y cierto o sea acá acá en Medellín algo que nos va a matar también es la profobia y no nos hemos dado cuenta que la profobia es como ese miedo irracional la definición es así como a la pobreza ya y y lo que nos va a matar porque viene cierto nos dimos cuenta de que no era xenofobia sino aprofobia por ejemplo venía una persona por ejemplo de Venezuela con mucho dinero y la trataban súper bien pero veían a alguien en la calle y le tiraban mejor dicho piedras y decían usted trajo cierto usted daño el país como si el país hubiera estado pues de maravillas antes entonces nos hemos venido dando cuenta de que precisamente también lo que nos ha matado es como esa estigmatización y nosotros mismos nosotros nosotras hemos sido responsables de crear unas dinámicas sociales que empobrecen a las comunidades ya entonces de allí surge un poco la idea del no futuro el sí futuro haciendo una lectura pues de las dinámicas de Medellín y de la educación en que se podría encargar o que podría aportar a interpelar esto y llegamos a un concepto hermoso que es lo poesible que lo tomamos de una señora que se llama Noemí Durán hay algo curioso y es que poesía viene de poiesis del griego poiesis significa creación cuando nosotros decimos que algo es poesible jugamos con el lenguaje y decimos que algo es a la vez que algo que es posible ¿cierto? a la vez que se puede crear la posibilidad me explico si decimos que la poesía es creación aquello poesible es ir creando diferentes posibilidades ir creando diferentes posibilidades de existencia de vivir de entender el mundo no sé si queda más o menos claro lo que es posible me queda claro yo quiero preguntar ¿hay otros colegios aparte de de este alrededor o solo es eso? está la Candelaria Cristian está la Candelaria las cometas se queda por el final ah las cometas sí las cometas las cometas lo digo porque voy a poner un ejemplo que no sé si va ustedes saben que gracias al efecto bukele muchos han querido copiar el mismo modelo de gobierno que él ha tenido entonces lo que yo me pregunto es si con el proyecto que ustedes llevan no sé si se han acercado a otros colegios a preguntarle porque supongo o no sé si Cristian me corregirá que el rumor de que hay un proyecto de promotores de lectura aquí ya ha corrido por todo el barrio entonces me pregunto si otros colegios han querido acercarse ustedes para decirles venga cómo es el proyecto para ver si nosotros también podemos podemos acoplarnos a él el proyecto de promotores va en ascenso va despacio pero va firme ya nos conoció el núcleo el núcleo de santo domingo ahí vamos que queda la maría cano institución educativa la maría cano me corrige es Cristian si maría cano y ahí vamos como les digo cada año trae este año apenas estrenamos redes empezamos desde el 2001 y no teníamos redes apenas este 2023 tenemos redes entonces cada año va trayendo como sus cosas si nos han escuchado pero como te digo tuvimos la oportunidad de salir del consejo de medellín al consejo de medellín eso es lo importante de estos proyectos estábamos hablando de un libro yuli este libro de la paloma digamos algo un poco de la paloma porque hasta donde tengo entendido creo que estudiaron desglosaron desmenuzaron el libro mejor dicho casi que casi que hicieron una tesis con este libro entonces yo entiendo que esta práctica tiene como tres momentos o tres talleres uno de ellos es el taller literario que es el que que es el del cual queremos hablar un poco con la paloma hay como una una metáfora cierto de toda esa tal vez miedo que puede tener el ser humano frente a frente a cualquier cosita que puede ser pequeñita entonces porque eligieron esta obra entremos un poquito a mirar en detalle y bueno Cristian cuéntenos como fue esa experiencia por ejemplo en este taller que realizaron con esta obra literaria pues la verdad para mi fue una experiencia muy buena y muy agradable ya que pude como concientizar bueno como aprender más de la literatura ya que yo cuando comenzamos el año yo creo que yo comencé a leer no yo creo no yo sé que yo comencé a leer hace dos años eso si no lo hacía con tanta frecuencia con tanta frecuencia yo leía pero de vez en cuando hasta que comenzamos hasta que comenzamos con el libro La Paloma y a mí me pareció como entretenido no es porque me sintiera identificado con el personaje pero o sea la historia como que si lo lleva a uno a como sentir lo que hiciste de personaje o sea como si uno lo hubiera sentido cierto entonces me parece que es una manera muy buena como empezar ya que es un libro que no es tan largo pero es bueno cuéntanos un poco de que se trata La Paloma bueno La Paloma trata de la historia de una persona que siempre ha vivido detrás de lo que le digan las personas no sea si a usted le dicen algo usted lo hace y así era el personaje o sea porque eso fue en la segunda guerra mundial cuando Alemania estaba matando a judíos cierto entonces a él oye me puedes decir como era el nombre el personaje Jonathan Noel Jonathan Noel le mataron los padres un día que él fue de pesca con su hermano cuando él llegó se los habían llevado en el tren de la muerte si algunos de ustedes saben pues entonces él se fue para donde el tío él se fue para donde el tío el tío vivía en una granja entonces el tío si le decía haga eso lo hacía porque él se sentía como que en deuda con el tío ya que él había cogido al hermano y a él entonces el tío llegó y le dijo vaya al ejército a prestar el servicio en ese tiempo había salido otra guerra que era la guerra de de Indochina de Hiroshima de Indochina de Indochina eso Indochina no sé ni qué bueno cierto entonces ahí ha estallado esa guerra y él fue a esa guerra él fue allá y él llegó con un disparo en la mano y aporreado cierto entonces a lo devolvieron porque ya no podía seguir prestando servicio cuando volvió él llegó y encasó cierto que se dice así encasó con una muchacha con una mujer se casó se casó se casó se casó con una muchacha que vivía en el mismo pueblo de él y esa muchacha le puso los cachos entonces cierto entonces ella llegó y le puso los cachos y todo el mundo siempre que él salía lo veía pero es que a él lo que no le gustaba no era que no lo vieran a él no le gustaba era el ser el centro de atención hay una cita por acá que voy a leer claro que va muy bien con lo que estás diciendo dice concluyó Jonathan que no se podía confiar en los seres humanos y solo era posible vivir en paz metiéndose manteniéndose alejado de ellos lo que nos está diciendo Cristian así dice textual entonces le voy a ir contando cierto entonces cierto entonces a él no le gustaba este además él vio o sea las personas hacen guerras lo obligan a uno y si no estoy mal él se fue para París y él cuando llegó a París él se puso en una él se hospedó en una en un cuarto el cuarto era muy pequeño él no tenía nada y el baño quedaba fuera de la pieza él como sirvió en la guerra él fue a un banco pidió trabajo y lieron trabajo como guardia de seguridad al pasar él ya tenía 30 y punta de años cuando se renueva la cuando se renueva el texto o sea es un periodo como de 12 años o algo así ahí ya Jonathan Noel vemos que ya tiene su cuarto más ordenado y él siente que el cuarto es su zona de confort por el miedo a los humanos bueno por el miedo no por la negación a los humanos a lo que le habían hecho él se refugia a su cuarto y él dice este es como el único pedazo del mundo en donde yo puedo ser yo donde yo puedo ser feliz entonces vemos ahí que ya tiene todo ordenado hasta que un día él sale de la habitación él siempre ve como él es como antisocial a él no le gusta encontrarse con personas en nada entonces él llega y siempre por la ventanita del cuarto que queda encima de la cocina él ve al baño o sea si hay alguien en el baño él no sale si hay alguien en el baño él no sale él no vio a nadie más cuando salió de la cuando abrió la puerta había una paloma ahí él del susto él del susto se tiró hasta la cama y o sea y él cerró la puerta porque él decía que las palomas traían enfermedades y él le tenía un miedo irreputable a la paloma entonces él llegó y él cerró la puerta y no quería salir él dijo no qué pasa si yo qué pasa si yo no voy al trabajo y le entraron ganas de hacer su necesidad o sea orinar él orinó en en el lavado de los platos pero del o sea él lo hizo porque tenía demasiadas ganas y cuando él vio fue que cuando él vio lo que hizo fue que cayó en cuenta y le dio un mío y un asco y repú vamos a hacer un stop para que Andair nos lea un pedacito de lo que tú estás diciendo para que los que nos están escuchando tengan una porcióncita de esa lectura de cómo el autor lo describe cómo describe esa mirada de la paloma o sea qué pasó ahí para que él tanto que tuviera que ir a hacer sus necesidades dentro del dentro del mismo cuarto la aparición de la paloma casi había puesto el pie en el umbral ya lo había levantado era el izquierdo la pierna estaba a punto de dar el paso cuando lo vio se hallaba sentado ante su puerta apenas a 20 centímetros del umbral bajo el pálido reflejo de la luz matutina que entraba por la ventana acurrucada con los pies rojos parecidos a garras sobre las baldosas granates del pasillo y el plumaje liso de tono gris pizarra la paloma tenía la cabeza aladeada y miraba embobada a jonathan con el ojo izquierdo este ojo un disco pequeño y redondo marrón con un punto negro en el centro era terrible de ver como un botón cosido al plumaje de la cabeza sin cejas sin pestañas totalmente desnudo descarado y saltón estaba abierto de un modo monstruoso aunque había al mismo tiempo cierta astucia disimulada en el ojo que daba la impresión también de no estar abierto ni entornado sino de carecer simplemente de vida como la lente de una cámara que absorbe toda la luz exterior y no refleja nada de su interior en este ojo no había ningún brillo ningún centelleo ni una sola chispa de vida era un ojo sin mirada y estaba clavado en jonathan continúa bueno seguimos donde quedamos que fue que seguimos donde quedamos que fue que jonathan al ver su acto sintió desprecio por sí mismo él dijo como yo fui capaz de hacer esto la vajilla se actuó como si nada hubiera pasado no fue al baño por el miedo a la paloma así que él se quedó en su habitación se vistió cuando se vistió iba a salir pero antes vio por debajo de la puerta y la paloma seguía ahí cuando él vio por debajo de la puerta la paloma ya no estaba él salió con total confianza hasta llegar él salió del pasillo y vieron y vio que eran manchas había manchas como verdosas en todo el pasillo al fondo vio la paloma que estaba curruca en una esquina él siguió con total desagrado por las heces de ese animal él bajó y vio a la persona que se encarga como de que es la dueña como de todas estas habitaciones él vio a esa persona o sea y esta no le caía bien porque esa siempre que lo oía lo saludaba y él nunca cruzaba palabras con ella y esa señora siempre le decía hola don Jonathan ¿cierto? entonces él esa vez no hizo lo de siempre o sea ignorarla y seguir derecho sino que esa vez sí se paró y la saludó hola y le habló y eso era como algo o sea como algo que no hacía hace rato porque como anteriormente lo dije a él no le gustan las personas entonces esa señora mantenía tomando vinos de 20 ¿cómo es la moneda de París? francos 20 francos ella mantenía tomando vino de 20 francos y olía eso sería muy barato o muy caro no sé eso era baratito 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 entonces él llegó y le dijo su desagrado más él por la pena decirle que le tenía miedo a la paloma dijo el pasillo está lleno de una paloma de más que en ese tiempo ya no eran habitaciones así como que la gente vivía sino que eran de universitarios que las cogían ahí o sea que las alquilaban por necesidad o porque no tenían dinero entonces él dijo de más que uno de los universitarios que llegaron nuevos que no sabían las políticas de la casa las reglas dejaron una ventana abierta y la paloma entró por el frío entonces yo dije eso y eso fue lo que él dijo pero él no se lo dijo a la persona que era la dueña por pena como ya se lo dijimos entonces él dijo lo de las eses entonces él dijo ve y límpialos porque eso es desagradable salió y se dirigió hacia el trabajo se dirigió hacia el trabajo cuando llegó él siempre se quedaba estático y él pensaba que él era uno de los únicos uno de los únicos guardas de seguridad que se quedan en su puesto sin móviles él siempre muy a las nueve él siempre muy a las nueve recogía la limusina del del patrón si puede decir así porque él era como el presidente como el banco como el que lo administra el gerente pues el gerente exactamente entonces él siempre era el que llegaba y le abría la puerta solo que se iba por estar en sus pensamientos de que no iba a poder volver a su cuarto a su único a su única a su única parte en donde se sentía totalmente seguro él estaba pensando de eso y por eso está distraído tanto así que se le pasó la limusina del jefe él al ver esto él se él se colmozona porque o sea esto era algo nuevo para él desde que ella conocía a la paloma están surgiendo nuevas experiencias para él primero le habló a la a la dueña de toda la casa ¿cierto? primero le habló a ella después se le pasó la limusina del jefe y él ya no sabía qué mal iba a pasar ¿cierto? entonces él siguió como en su trabajo habitual solo que él ya estaba no sentía que podía más él ya solo se quería ir a su habitación pero siempre que lo pensaba él decía no puedo porque allá está todavía esa paloma cuando sale el trabajo él llega va a la habitación aunque no había la paloma y cobe todo lo que él tenía un libro de medicina un libro de animales y otro libro que no me recuerdo bien cuál es pero tenía como tres entonces él coge eso y coge lo más necesario y se va a alquilar otra habitación en otro lado él tenía unos ahorros que era para pagar la habitación o sea porque él dijo yo quiero comprar esa habitación porque mi espacio libre ven mi espacio seguro o sea yo siempre quiero estar acá entonces cuando él llega él pide una habitación que sea barata porque él la iba a alquilar con los ahorros que tenía para comprar su habitación él sentía tristeza ya que él sabía que no iba a poder volver entonces cierto alquiló la habitación transcurrió un día al otro día él fue a desayunar un parque un panko tocino sino sin más sin pankata sin así entonces qué memoria entonces él llegó y encontró un vagabundo que estaba en las escaleras de un edificio que estaba al frente cuando estaba ahí él vio que él se estaba comiendo unas sardinas y tiraba las cabezas al piso cuando veía era que las palomas llegaban y se las comían este era el crochet el crochet en francés en francés significa habitante de calle crochet crochet eso ah sí entonces hablas experto en idiomas él se puede crear en este caso entonces él veía esto y él sentía que es un crochet él sentía que eso era como total libertad porque él no tenía un horario de levantarse él no tenía que que trabajar él no tenía responsabilidades entonces para él eso era como un signo de libertad el poder hacer lo que quiera transcurrían los días hasta que después como de una semana eso ya era invierno entonces iba pasando por el frente no él había salido de un edificio e iba a cruzar cuando ve el crochet cuando ve el crochet haciendo sus necesidades o sea defecar al frente de toda la multitud él al ver eso dice o sea eso ya no es libertad porque él dice un baño es como es lo que uno tiene que tener para poder ser humano si uno no tiene un baño uno no es ser humano eso es lo que pensaba él porque es un espacio donde uno puede estar seguro y pueda tener privacidad de hacer lo que uno quiera entonces él sentía que tener un baño era ser era ser ser humano y ese pensamiento de libertad hacia el crochet se cambió por desagrado siguió sus días totalmente y él seguía diciendo ya pero desde que conoce a esa paloma me están sucediendo cosas malas cada vez está cambiando su forma de pensar está cambiando su está tratando de salir de su zona de confort entonces vemos que él sigue un día está desayunando en una banca en un parque hasta que él estaba comiendo y se mancha el uniforme esto para él fue caótico porque le iba a tocar ir a trabajar y no tenía como él del apuro por ir a limpiar se dejó una bolsa de leche que estaba puesta en la banca él se fue y cuando cayó en cuenta él dijo o sea ya todo me está cambiando ahora está en sucio donde yo estoy le tocó devolverse y coger la bolsa de leche déjela ahí porque no quiero que me cuente el final si déjole su caso para que ellos se la lean porque es un buen libro eso no me cuente el final porque ya me animó a leerlo ahora lo que lo que me lleva a preguntar es quién escogió el libro por acá vos escogiste el libro Daniel y yo nos acompaña desde la ausencia Daniel y yo hola Daniel mucho gusto hola Daniel otra vez cuál es el objetivo de haberles llevado este libro y con qué finalidad cuál era la finalidad para que ellos lograran desmenuzar este libro a tal punto que nos hicieron nos contaron hora y media de película hora y media de película con el libro no pero puedo decir algo de todas maneras eso fue como algo muy resumido de todas maneras le dándselo porque hay cosas que yo me sobresalto y no es como tan específico lo que yo digo y a veces la lectura es otra cosa por eso te digo no me cuentes el final porque ya me enganchó quiero saber más del libro la paloma bueno uno al momento de elegir ya como profe una obra uno se hace muchas preguntas que la extensión que la pertinencia cierto queríamos llevar una obra corta básicamente porque más que leer mucho queríamos hacer una lectura que nos permitiera trabajar la interpretación la imprenta personal del lector sobre la obra que lee decidimos la paloma primero porque el argumento a mi me parece cuando lo hablamos Dani y yo fue como es genial un sujeto que lleva una vida relativamente normal una mañana se levanta se encuentra una paloma y su vida cambia una vida o sea para él era perfecta la vida que el día de Babila estaba feliz exacto era mejor dicho el paraíso para él entonces el argumento primero pues engancha ya la literatura yo no sé si la literatura es algo enseñable pero al menos uno puede emocionarse con ese cuento y tratar de compartir esa emoción para que otros emocionen ya que yo no sé si esto es enseñable o sea no sé si la pasión es enseñable pero dijimos pero se contagia puede ser contagiosa esa palabra a mi me encanta es como la tentación es como la tentación me gusta mucho ese término es como tentar al otro cierto a través del objeto material libro les llevamos pues a cada estudiante su libro y fue como vamos a enfrentarnos a la lectura porque la paloma nos permite como lo hablábamos a cada estudiante su libro lo tengámonos ahí un momento y ustedes como hicieron eso verdad es una pregunta yo nunca supe yo decía pero como lo harán hecho para sortear ciertos gastos de la práctica hicimos ciertas hicimos que rifas al principio tuvimos el apoyo acá le agradezco a nuestra asesora de práctica que se puso la 10 y dijo vamos a ver con quien nos podemos conseguir algo de dinero para llevarles los libros en físico porque no los queríamos llevar digital porque la experiencia es otra porque queríamos que rayaran porque queríamos que lo tuvieran ahí y practicar el cuidado porque eran libros compartidos en tres grupos tres, cuatro grupos entonces para trabajar allí otras cosas ocultas que no diré porque Cristian está al frente no, no, no por mí no me preocupo tranquilo porque yo guardo el secreto yo soy una tumba entre todos pero allí hubo pues también una intencionalidad entonces llevarles el libro y este libro primero partimos de vamos a hacer autorreferenciales de la experiencia lectora este libro tanto para Daniel como para mí representó una experiencia vital en tanto nos permitió realizarnos un montón de preguntas y preguntas re raras o sea sí y llegamos a una pregunta que es cuál es la paloma de nuestra vida eso le iba a preguntar a Cristian me iban a acorchar entonces preguntemos vaya pensando vamos a dejar al final del programa que por cierto ya estamos ya entrando casi en la recta final estaría chévere hablar de cuáles son nuestras palomas ya pensó la suya ya tengo la mía no la estoy pensando pero en el siguiente programa les doy la respuesta no se vale y bueno creo que fue eso por eso también porque queríamos trabajar como es esa construcción del miedo y notamos que la literatura no tiene que estar al servicio de nadie quiero dejar eso en claro pero uno es un ser humano que va llenando de significado estos objetos materiales que son los libros nosotros llenamos de un significado muy especial que fue que en Santo Domingo hay miedos sí hay miedos miedo por ejemplo uno de los miedos recurrentes de muchos estudiantes era el miedo precisamente a no tener un futuro había un montón de miedos que decíamos ay ay cierto porque eso no se acaba somos seres humanos somos seres humanos o acabamos con uno y empezamos a alimentar otro y lo que queríamos era como ver que también hay posibilidad de interpelar el miedo en la obra no les vamos a decir cuál es la resolución no pero desde el momento en el que el sujeto se encuentra con la paloma hay una interpelación del miedo y el miedo nos paraliza o nos moviliza póngalo ahí o ambas cierto y es tan válido que como cuando uno ve un niño que tiene por ejemplo miedo a la oscuridad me pasa con mis hijos con uno de mis hijos y yo digo pero no pasa nada es la oscuridad es igual con la paloma o sea a mí me parece muy interesante lo que hace Patrick Suskin y es como él toma un animal que al final puede ser indefenso cierto y le da todo el poder así como en algunos momentos pues es una analogía muy tremenda con la vida porque uno lo hace o sea uno dice pero es que eso es una bobada no esa bobada para el otro es demasiado importante es demasiado poderosa se alimenta y se alimenta entonces es bueno y lo mío para otro ser puede ser insignificante pero para mí es importante entonces ¿cómo lo gestiono yo? exacto y la literatura ni siquiera te da una resolución te muestra un espejo o sea hasta ahí llega ya usted mirará qué hace con la paloma exactamente mejor explicado no puede estar así es acá quería acompañado con la lectura de la obra quería decir algo y es que hablando de que somos humanos y tenemos miedos abordamos tres tipos de miedos que es el miedo biológico tipo una glandulita se estresa y ¡pah! le dice corra que te vas a extinguir acá es como un método de defensa como un método de defensa de preservación de la especie y hablamos de otros dos miedos que era más como el individual como el existencial y nos centramos mucho en el cultural porque hay miedos que se aprenden y esta lectura nos permite también ver que hay miedos que se aprenden ideas sobre el ser humano que se aprenden que nos hacen desconfiar del ser humano entonces la obra también dentro de todo lo que posibilita esto es una inter... eso simplemente fue compartir una forma de leer la obra hay muchas formas de leer la obra también trabajamos eso de venga cuáles son esos miedos que hemos aprendido en el barrio que no nos dejan vivir en el barrio y que no nos dejan desarrollar nuestra vida ahí con relación a OED ahí es donde se relaciona con el proyecto el ABP que se llama Conozco Cuido y... Habito Mi Barrio y Habito Mi Barrio Santo Domingo Santo Domingo Sabio se reúnen el grupo de profesoras que no las voy a nombrar pero es el grupo ellos saben quienes son son el grupo de trabajo del grado octavo porque ya Cristian va para noveno y se plantean la necesidad de fortalecer un montón de debilidades que tienen nuestros chicos a raíz del contexto barrial donde se están criando que es la desigualdad la pobreza la falta de oportunidades y cogemos los objetivos de los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿sí? de la ONU y los empezamos a trabajar en las diferentes áreas a eso eso íbamos a preguntarle ya aquí vamos a hablar un poquito de los conceptos de justicia social y justicia ambiental ¿cierto? sí a eso te vas a referir bueno contanos contanos que todavía tenemos tenemos una líder tenemos una líder muy bonita que se llama Natalia Leal y ella llega con la propuesta con la propuesta de desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia ella lo fundamenta así se ha venido de cierta manera hablando de una construcción de paz duradera con justicia social ¿cierto? y en la actualidad esa justicia social está presente en muchas constituciones y abarca los tres principios los tres principios fundamentales que son el estado social de derecho la dignidad humana y la igualdad de oportunidades ¿cierto? entonces a partir de ahí ¿cuál era como el objetivo? y es que nuestros chicos de cierta manera se posicionen en la vida y contribuyan a erradicar la pobreza el hambre la desigualdad el que tengan garantizado el acceso a la salud a la educación y nos planteamos una pregunta transversal a todas las áreas ¿cómo desarrollar las habilidades de pensamiento? y aquí Cristian es una muestra fehaciente de ello aunque sea uno dos cinco nos damos por bien servidos ¿cómo desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de comunicación efectiva en los estudiantes de grado octavo porque él está en grado octavo va para noveno en el 2024 de nuestra institución educativa Antonio Derca Santo Domingo Sabio para que contribuyan al fortalecimiento de una cultura de paz dentro del barrio Santo Domingo y ahí es donde llega el cómo ahí es donde llega una cosa o sea es que ni me andaba a pedir o sea eso fue una cosa del azar ahorita antes de que llegara es como si fuera un deseo a voz alta eso fue una cosa natural donde el universo nos puso a Obed y a Daniel y a la Universidad de Antioquia de cierta manera para hacer el cómo entonces empezaron con el tema de la paloma les ponían es porque no quiere hablar de estas actividades tan bonitas él llegaba y les tapaba los ojos les hacían ruidos les llevaban sonidos les mostraron un montón toda una experiencia toda una experiencia artística ellos construyeron aquí me voy y le voy a contar construyeron una paloma divina entre todos los tres octavos ellos la llevaron a una ruada pero entonces los muchachos la decoraron y la organizaron porque iban para la Universidad de Antioquia y ahí fue donde pues nos conociste y viste a estos chicos porque de cierta manera ahí se avivó y se puso en práctica todo lo teórico porque entonces en sociales veían consumo y producción sostenible en matemáticas aprendieron a hacer estadísticas de todas las encuestas que hacíamos a las personas para la equidad de género vimos igualdad de género vimos Cristian se me escapa igualdad de género consumo y producción sostenible vimos salud y bienestar salud y bienestar donde nos unimos todas las áreas y al final desarrollaron una serie de coreografías y para qué el deporte ellos los poníamos a investigar bueno qué hay en el barrio qué academias de arte hay qué academias de baile hay o también o también nos dijeron o nos pusieron una tarea que era como conocer nuestro barrio a través del arte ya que en el barrio de Santo Domingo hay distintos murales de los fundadores de las primeras personas que llegaron como a este tipo de invasión porque si aquí no era nada y ellos llegaron por por el morro rojo ¿se acuerdan? eso antes se llamaba morro rojo ya que se creía que eso era un cementerio de los indios entonces llegaron personas desplazadas por la violencia de otras zonas de nuestra de nuestro país aquí a buscar riqueza porque antes y es que para pagar el precio del alma para que pasaran más allá los indios dejaban ofrendas wow eso es un mito un mito una interesante historia que se puede sacar de ahí eso entonces nos entonces nos dijeron mire usted vaya mire los murales que hay de los distintos fundadores ustedes que ven a través de eso ustedes que significado le pueden poner a eso y me parece que es una forma como de de acoplar o de fusionar el arte con la historia de nosotros con la historia del barrio y me parece que fue una actividad muy bonita también todo lo que trabajamos con el profe Obed ya que o sea él como que agudizaba nuestros sentidos porque un día nos llevó y es que nos puso pañoletas en los ojos y nos hacían ruido nos ponían o sea nos tiraban y es que agua y o sea se sentía como bueno y y sí me parece que fue una una actividad unas actividades muy buenas unas enseñanzas muy buenas lástima que el profesor Obed ya no esté con nosotros y conmigo todo yo creo que ya no le tocaría conmigo ¿cierto? pero es que no porque ya pasa no a veces uno como que se arrepiente dejar cosas atrás pero no tiene que seguir hay que seguir para ver qué trae un futuro que trae excelente bueno yo hace un momento usted estaba diciendo que no han hablado de las actividades y eso pero yo más que hablar de las actividades invitemos a la gente a que se acerque a que se acerque hasta allá y vean las actividades que hacen con los chicos para que vean que no es solamente de de parques del río para acá que hay cosas interesantes hay muchas cosas interesantes de parques del río hacia allá y hay muchísimo talento hay muchísima arte y hay muchos diamantes que en brutos que esperan ser descubiertos esperan ser tener la ayuda para ser pulidos y también necesitan ser visualizados y esta es la es la finalidad del programa como la voz del tintero para ayudarles a conocer a toda esta gente que nos escuche que nos ve por medio de las redes sociales las actividades que hace en un barrio no sé si atreverme a decir remoto porque para mí eso está aquí cerca eso está cerca pero digamos que no ha sido muy visualizado correcto marginalizado marginalizado por un barrio que ha sido marginalizado lamentablemente por los malos por los malos comentarios que puede que haya haya pasado alguna que otra cosa en el barrio pero que podemos decir de toda la ciudad los buenos somos más los buenos somos más exactamente los buenos somos más entonces la invitación es para que se acerquen al colegio me recuerdan el nombre del colegio es institución educativa antonio derca santo domingo sabio antonio derca santo domingo sabio para que se acerquen allá y pues veamos más de esta actividad de promotores de lectura cuéntame no sigas lo veía como con ganas también te quieres despedir él también se quiere despedir ahorita ya vamos a ya vamos a finalizar nuestro programa le queremos contar a los oyentes que este es uno de los últimos programas del año porque vamos a ir a vacaciones no mentira bueno Julie sigue trabajando seguimos trabajando pero el programa si se va a tomar un pequeño un pequeño descanso es importante darle las gracias a la universidad de Antioquia de verdad porque nos oxigena nos oxigena nos fortalece estudia la escuela y la escuela le aporta a la universidad porque la escuela no solamente la teoría vaya a la práctica y de ese cuenta cuál es la realidad de nuestras escuelas a nuestro rector don Rubén que la verdad nos abre las puertas todo el tiempo y a todos nos dice que sí en pro de del aprovechamiento del tiempo libre de los muchachos al grupo al grupo del ABP de octavo de aprendizaje basado en proyectos porque de cierta manera se permeó se permite porque trabajar por esta metodología no es fácil porque es desnudarse frente al otro es compartir con el otro es tejer con el otro y no a toda la institución a Cristian y a UED infinitas gracias porque me permitió crecer me sigue permitiendo crecer porque creo que que tenemos una buena relación y las puertas abiertas porque el aula no es solamente un salón el aula puede ser la universidad el aula puede ser un parque el aula puede ser cualquier lugar donde se permiten los chicos de cultura si bueno yo también quisiera agradecer al profe ya que nos ayudó mucho a todos los del salón y decirle que siempre lo vamos a tener como lo vamos a recordar como una persona buena y quisiera darle las gracias a mi mamá ya que ella mandale un saludo a mi mamá saludos a mi mamá Alejandra eso ya llama Alejandra entonces le quisiera dar gracias porque ella ella no es una persona que ella le prohíba cosas a uno ella siempre le dice usted verá de toda manera usted sabe lo que tiene que hacer usted sabe las responsabilidades que tiene gracias a ella es que yo si así no me o sea como que no me he desbocado porque hay hay padres que encierran a sus hijos como en un mundo y no los dejan salir de ahí o sea son como que muy prohibidas muchas cosas y me parece que entre a una persona más le prohíban ella más va a querer hacer eso entonces si ya muchas gracias a todos y a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá a la voz del tintero yo también quiero despedirme quiero bueno primero agradecerle a la institución educativa a Cristian por regalarnos de su tiempo a ustedes por el espacio también hacer como un llamadito de atención home a echémosle ojito a las juventudes pues cada vez se sabe menos lo que es ser joven en Medellín no dejemos en el olvido que las juventudes existen también un llamadito de atención no sé si se pueda pero ojo a los entes gubernamentales no nos dejen caer las escuelas encima por favor sí y no y también un llamadito a que el aula se llene de arte ya y de literatura que a lo mejor eso nos puede ampliar la frontera existencial a lo mejor o sea no tiene por qué hacerlo pero a lo mejor sucede es una posibilidad y también quería agradecerle a la profe Caro porque confió mucho en nosotros y hacerles una invitación muy especial y es que por allá en agosto o junio van a poder encontrar el trabajo de grado posiblemente bajo el siguiente título ser habitante de una patria posible de las subjetividades políticas y las juventudes como posibilidades entonces para que lo busquen en el repositorio si les interesó este abre bocas y también gracias a Dani y a Erika Reiza nuestra asesora de práctica que tiene una una convicción contagiosa y a ustedes y a ustedes nuestros invitados en esta tarde de hoy quiero darle las gracias infinitas por habernos hablado de este maravilloso proyecto darle las gracias a Cristian que sigo pensando que gracias a jóvenes como él todavía hay fe hay esperanza hay muchísimo futuro solo que tenemos que buscarlo hay que encontrarlos y ellos están a la espera de eso de que sean encontrados quiero darle las gracias a Oed muchas gracias por aceptar la invitación aquí a la voz del tintero también a la profe Carolina muchas gracias por estar aquí por sacar un poco de su tiempo para atendernos a nosotros también y venir hasta acá hasta los estudios de Telemedellín Radio bueno Yuli muchas gracias una vez más yo me los llevo así con mucho amor me conmueve todo esto porque pienso que deben haber más profesores así que le apuesten que crean que quieran que lo hagan de verdad con convicción y durante la formación que he tenido también como profe me parece que hay retos muy muy increíbles y este es uno de ellos entonces los felicito hoy no lloré pero estuve a punto a punto de llorar y bueno gracias a Cristian por venir Oed por toda tu generosidad en la palabra en tu estudio en lo que haces en lo académico que también es tan importante y tan poderoso y a la profesora por toda esa experiencia muchísimas gracias gracias a todos los oyentes también que se tomaron un poco de su tiempo para poder escuchar este programa para verle este programa por las diferentes redes sociales a través de YouTube a través de Facebook a través de Instagram a través de la aplicación de TMMAS y a través de la aplicación de TuneIn buscando Radio Bopaleson bajo la dirección de JJ Marín en el control master Felipe Castaño en compañía de Yuli María Sánchez y este servidor Aldair Ballestas Laguna les desea a todos ustedes un resto de semana excelente y recuerda no importa el lugar que te encuentres en el mundo si es de día tarde o noche lo importante lo verdaderamente importante es que estás aquí con nosotros en La Voz del Tintero donde la protagonista es la literatura nos vemos el próximo martes con más invitados más libros más escritores y mucha mucha más lectura chao chao quien todo nos vemos en próxima no lo de